Televisión Canaria emitirá este sábado 26 de noviembre a las 13 horas el medio metraje La Caja de Recuerdos. La película elaborada por el Patronato Municipal de Medios de Comunicación de Ingenio y la Agrupación Folclórica y Cultural Guayadeque ofrece un paseo por los recuerdos de la Canarias de la posguerra. La Caja de Recuerdos hace un repaso a diferentes tradiciones y oficios, algunos perdidos y otros a punto de desaparecer, recreados con esfuerzo y cariño por la Agrupación Guayadeque para que no queden en el olvido, contando para ello con el apoyo de la familia, de sus componentes y de esos vecinos y vecinas de Carrizal que suelen colaborar de forma desinteresada con este colectivo cultural. La aparición de una caja con objetos familiares del pasado y una carta escrita en 1949 invitará a espectadores y espectadoras a trasladarse a aquella época para conocer cómo se vivía el día a día en un pequeño pueblo canario, humilde y trabajador. Les invitamos a que este sábado día 26 a las 13 horas abran en Televisión Canaria esta entrañable caja de recuerdos.